... Miguel Ángel Castellini, ¿de quién aprendiste? Bueno, aprendí mucho de un señor que se llama Diego Corrientes, de Mendoza... ...que casualmente ahora me presta su pupilo para llevarlo a España, que se llama Corro. ¿A quién admirás? Admiro mucho, por ejemplo, a Pelé, por ejemplo. Lo admiro. Ahora aquí, argentino, tengo muchos amigos, pero todavía no me atreví a admirar a nadie. Amozón casi puede ser un poco. ¿La Pampa como ciudad? Muy bonita, muy bonita, muy linda y te deja mucha paz. ¿Un recuerdo de tu niñez? Muy triste, muy triste. Yo casualmente estoy viviendo un poco mi niñez ahora, quizás con mi mujer. ¿Por qué durante dos años dejaste de boxear? Porque era de yoke en los guariches y porque me rompí la nariz y pensé que eso no era para mí. ¿Y yoke de boxeador? Actualmente de boxeador, sí, sí, toda la vida. ¿Qué significa Gloria Castellini? Todo, el universo, las estrellas, todo, todo, todo para mí. Un hobby. Un hobby, escuchar música. José Durán dice que te va a ganar fácilmente por knockout. Qué raro, debe tener la bola ese chico. ¿Cuándo viajás? Viajamos el sábado, el próximo, después de la piedra de Campanino. Se te ve muy bien y con mucha fe. Muchas gracias, lo he tomado hace unos días casualmente. Además te hemos visto trabajar y estás casi a punto, ¿eh? Aunque a vos te diga que, o vos decís que te falta un millón y medio. Bueno, porque hace tres días que hago guante y me faltan más de 20. Gracias Miguel, nos vamos a ver antes del viaje. Un abrazo a la gente de Canal 3 y a Maidana, que últimamente me hace reír con sus chistes. Chau, hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.